Durante la semana pasada dimos inicio a las navidades barriales en distintos puntos de nuestra comuna con el objetivo de llevar actividades recreativas y juegos inflables y bueno, muchas sorpresas para los niños y niñas de los diferentes barrios de Valdivia. Es una iniciativa que nos tiene contentas acá en el municipio, principalmente por la buena recepción de cientos de familias que han salido a los parques y plazas donde se han desarrollado estas actividades navideñas. La invitación es a disfrutar de estas instancias y por sobre todo a cuidar los espacios donde se realizan las navidades barriales porque son parques, plazas y lugares públicos que están destinados precisamente para el disfrute de todos y todas. Por lo que ver esos espacios limpios, lindos y llenos de niños y niñas, familias disfrutando de la Navidad, obviamente es cierto que nos da mucha, mucha alegría.